Iglesia y Monasterio del Prado Esta plazuela lleva el nombre de Felipe Pinglo, ilustre vecino de esta calle y quien fuera uno de los más grandes compositores de música criolla en un barrio que es precisamente una de las cunas del criollismo. Esta plazuela ha sido rebautizada con justa razón, pero le pertenece a la frontera iglesia y monasterio de Nuestra Señora del Prado y formada posiblemente cuando el arzobispo de Lima, Pedro de Villa Gómez, reconstruyó el edificio para mediados del siglo XVII. Los orígenes del monasterio tienen que ver con la ubicación de una ermita a la Virgen del Prado a inicios del siglo XVII. Años más tarde, en 1940, se funda el monasterio cuando la capilla ya era una pequeña iglesia. Algunas monjas del convento en la encarnación, queriendo vivir una vida más estricta de clausura, deciden salir de su convento, pues este estaba bastante poblado, y forman una propia orden de recoletas ermitañas descalzas de Nuestra Señora del Prado bajo la regla agustiniana. Ayudadas por el arzobispo de Lima, Pedro de Villa Gómez, construyen celdas, claustros y amplían la iglesia en donde está depositado el corazón del arzobispo. En la iglesia está uno de los más bellos ejemplos de portada barroca limeña diseñada por Diego Moroto, uno de los más importantes alarifes de la época. Dentro existe un peculiar retablo del Señor de la Expiración. El monasterio tiene una sala capitular, refectorio y ante coro dignos de mencionar, iglesia y monasterio del Prado. Nuestra Lima del Bicentenario. Nunca habéis. Nuestra Lima del Norышete. Nuestra Lima del trasero может tener coro dignos de